Recientemente quien se hizo viral por su increíble cambio de look fue nada más y nada menos que Félix de Stray Kids. Y es que como sabrán los chicos, recientemente regresaron con su nuevo comeback, al cual está yendo súper increíble. Sin embargo, seguramente al igual que yo, sabrán que Félix es uno de los idols más amados por su increíble talento, pero sobre todo por su visualidad. Y es que desde hace ya bastante tiempo, Félix ha mantenido su look entre cabello oscuro y rubio cenizo. Sin embargo, recientemente las imágenes que te van a estar apareciendo a continuación se viralizaron, ya que podemos notar que el idol se hizo un cambio bastante radical, luciendo el color azul en su cabello. Inmediatamente estas imágenes se viralizaron en las comedias online, donde muchísimos empezaron a dejar comentarios bastante positivos, diciendo que el idol se veía sumamente increíble y nos mostraba su versatilidad. Sin duda podemos confirmar que Félix se verá absolutamente guapo con cualquier color o look que utilice, pero déjenme en los comentarios si al igual que yo amaste mucho este cambio de Félix. Félix